¡Gracias! Luz, cámara, acción ¿Y quién es el director en esta superproducción? ¿Quién inventó este guión? No hay vuelta atrás Luz, cámara, acción Somos píteres no más Cada cual en su papel Cuando bajen el telón ¿Quién habrá para aplaudir? Guerra nuclear Gran confusión Armagedón Luz, cámara, acción Ya es la hora Solo se escena A sus puestos Luz, cámara Luz, cámara, acción Luz, cámara, acción